Hola, ¿cómo le va? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a un avance informativo de las noticias más importantes que esta noche en punto de las siete de la noche, diecinueve horas, ya en una hora, le estaremos presentando a través de esta nueva televisión digital Eclipse TV. Al momento le ofrezco un avance de las noticias que esta noche estaremos presentándole a detalle. Lunes veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho y esta es la imagen del día. Llegan a la capital yucateca cargamento de flor de nochebuena en vísceras de la navidad. Además, por primera vez el gobierno del estado intervendrá de manera conjunta con el ayuntamiento de Mérida para la elaboración de la décima edición de la noche blanca. Primera edición de diez ediciones que contamos con un total apoyo y restito a la Secretaría de Cultura. Muchas gracias. También, diputados abandonan ceremonia oficial del gobierno del estado, por no mencionarlos entre los invitados especiales. Y esta noche, denuncian presunto abuso sexual de un maestro en un colegio de Tiscacalo, Pichén. Bienvenidos. Esto es Eclipse Televisión. Bueno, pues con toda esta y más noticias esta noche le estaré esperando a través de la nueva televisión digital Eclipse Televisión para conocer a detalle precisamente toda esta información. Más noticias importantes y relevantes de todo el acontecer informativo en el sureste de la República Mexicana. Hasta aquí con este avance informativo, le recuerdo, en una hora, siete en punto, nos vemos a través de la nueva televisión digital Eclipse Televisión. Mientras tanto, sigue usted disfrutando de nuestra programación. Saludos, muy buenas tardes.